Es martes de canasta y vamos hasta la central de Abasto con nuestro compañero Atalo Mata. Atalo, buenos días. Paco, aquí en la central de Abasto estoy en el área de flores y hortalizas. Mira qué importante y estoy entre puros cilantro porque es el tema de ahora, el cilantro. Es la preocupación de varias familias, de las amas de casa. Y obviamente estoy aquí con mi amigo Javier que nos invita aquí a su puesto para ver cómo está el cilantro. Creo que de hecho estábamos platicando ahorita afuera del aire Paco y me dice Javier que incluso estuvo más caro hace como 25 días más o menos. ¿En cuánto estaba y en cuánto está? Buenos días amigo. Buenos días, hace 25 días estaba en 500, ahorita está en 200, 150 el cilantro. Casi las tres cuartas partes de lo que estaba hace 25 días. El manojo este, este que está aquí, ¿en cuánto lo estás dando y más o menos cuánto pesa? Pesa 6 kilos más o menos, este está en 150, este está en 200 y está el romerito está en 150. Pero estaba en 400, ¿no? En 400 hace como 20 días, 15 días estaba en 400. ¿Ya ha estado más alto todavía? No, nada más, lo máximo que ha llegado a 500 y 600 el cilantro. Ahora, hay diferencias también, por ejemplo, este es el cilantro arromerado que le llaman, ¿verdad? De hecho parece como manzanilla, lo estábamos platicando ahorita, pero es cilantro. ¿Qué características tiene? ¿Por qué es arromerado? Sí, porque se pasa, ese cilantro por el mismo calor se pasa, pero pues como el que le da el sabor es la, ahora sí que el romerito, por eso es de que huele más, este cilantro huele más que este. Sí, tiene un aroma distinto, ¿verdad? Sí. Pero, ¿y el saborcito? Todavía ese tiene más sabor, nada más que el más comercial es el de hoja, para los tacos, para todo lo demás, pero ese para un caldo de olla o para un pico de gallo, excelente. Ah, sí, este arromerado, ¿en cuánto anda a diferencia del cilantro? 150, ahorita casi anda igual que el de hoja, 150, 150 ahorita en ese precio anda el cilantro. Oye, y también está el manojito aquí de 10 pesos, ¿verdad? Si queremos así como economizar o llevar de manera más individual, 10 pesitos, aquí está el letrero, calidad premium, ¿verdad? 10 pesos, este, te puedes llevar este manojito, ¿no? 10 pesos, 10 pesos para las amas de casa, 10 pesos un manojito. Para no tenerte que llevar todo el manojo grande. El manojo entero, exactamente, como el que está ahí, el manojo grande, exactamente. Ahora, está la opción, Paco, como también ya lo habías mencionado hace poco y generalmente lo haces tú, se pueden reunir entre varias mujeres o hombres, pues, representantes de cada familia, venir, llevarse varios manojos y se dividen, ¿no? Comprar entre todos y así se dividen. Sería una buena opción para las amas de casa llevarse un manojo, agruparse unas cuatro o cinco y ya le sale más económico el cilantro. Sí, porque el manojo sería muy grande como para una sola familia. Exactamente, para un manojito, para el, ahora sí que para el guisado, para un guisado, pues, un tanto así. Entonces, ya entre varias, entre varias amas de casa, pues, ya les convendría más un manojo que se acoplaran y llevaran un manojo entero. Oye, y hacer, ya nada más hincapié en que también el epazote es el que está empezando a agarrar precio, ¿verdad? Avisarle de una vez a la gente, esta es nota, el epazote también está encareciéndose un poco. 150 y 200 pesos, acá está. A ver, pásame un epazote, por favor, nada más para mostrarle a la gente cómo es el epazote y en cuánto anda un rollo de estos, ¿no? Un manojo entero. Un manojo entero. Este vale 200 pesos, anda en 150 y 200 pesos ahorita, pero se pueden llevar una mitad, un cuarto o manojitos como esos, pero el manojito de este anda en 15 pesos. ¿Y el epazote para qué se utiliza generalmente? Para los chilaquiles, para los esquites, hasta para la purga. Ah, mira. Hasta para que le saquen las lombrices también. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, pues ahí está la recomendación. Javier, ¿dónde te ubicas aquí en flores y hortalizas? En el área de cilantro, aquí el local se llama hermano Roldán, familia Roldán, y aquí nos ubican en el área de mayoreo de cilantro. Perfecto. Área de mayoreo de cilantro. Amigo, gracias, gracias por recibirnos. Paco, ahí está la recomendación. Aguas con el epazote que se está yendo para arriba también. Se me hace que tú estás enlombrizada, así que échate un epazotazo. Sí, me vio cara yo creo que así como que de lombriciento. Sí, sí. Este niño está hinchado de lombrices. Vamos a darle un... Bueno. No solo de eso, ¿eh? Ay, Dios, bueno. Adiós, mi querido Ataro. Sí, Paco. Excelente día. Igualmente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.